Yo diría... ¡Acción! ¿Qué es ese señor? ¿Pues qué has visto a este hombre? Pues casi estoy segura. Tenemos un rollo con un material interanual. ¡Se trata de un asesinato! ¡No podemos quedarnos callados! ¡Hay que avisar a la policía! ¡No olvídate! ¿No han llamado? ¡Vamos a mejorar las condiciones de muchísimos trabajadores! ¡No! 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 ¡No escuchas! ¡No te ilustre! ¡A que no será tuya! ¡Tienes! Es el ataque a nuestra clase. No a un individuo en particular. ¿Qué podemos perder, amor? Nadie más está enterado de lo que nosotros sabemos. ¿No crees en lo que te estoy proponiendo? ¿Pero qué propones, Alberto? ¡No! ¡No!